Yo elijo lo que a mí me gusta, la música que quiero escuchar, lo que me interesa, yo elijo a las personas con las que quiero estar y la forma en que me comunico. Motorola Lead i940, elige tu mundo con el nuevo Smart Radio de Nextel. Nextel, tu mundo ahora. En Pachuca hay preocupación por el funcionamiento y los resultados del equipo. Este miércoles, Flantel y Cuerpo Técnico Hidalguense se reunieron con la directiva para hablar de la situación y cerrar filas. El capitán Tuzo Levardo López reconoció que el Pachuca está en deuda y debe de reaccionar de inmediato. Somos conscientes, a lo mejor que hemos dejado de hacer algunas cosas, pero tenemos que reaccionar ya. No se hemos tardado, pero tenemos que hacerlo ya para, si queremos hacer algo todavía importante en este torneo, tenemos que reaccionar a partir de ya del siguiente partido. ¿Se siente en deuda, Leo? Sí, yo creo que estamos en deuda. Las expectativas que se tienen de este equipo o se tenían son muy altas y creo que no las hemos cumplido, no las hemos ido cumpliendo. Todavía falta camino, pero hasta ahora yo creo que hemos quedado de ver mucho y tenemos que pensar en mejorar mucho y para sacar los resultados. No podemos poner pretextos de nada nosotros, se reestructuró como tú lo dices, el plantel, llegaron muchos jugadores, cuerpo técnico nuevo, todo, que a lo mejor ha estado costando todo eso, pero también si vemos desde que arrancamos la pretemporada ya es bastante tiempo y yo creo que es tiempo de que el equipo ya empiece a despertar, a mostrar cosas buenas dentro de la cancha, pero hay que ganar primero, yo creo que eso va a ser importante. Nery Castillo entiende la molestia de los aficionados tuzos debido al desempeño del equipo, pero confía en revertir la situación este sábado en casa contra el Santos. Es normal que la afición no esté contenta cuando el equipo no gana y más en casa. Y creo que tienen todo el derecho, están en todo el derecho de reclamar y de querer que el equipo haga goles, gane, juegue bien. Pero uno como jugador creo que tiene que tener la calma y tratar de entrenar y estar bien, porque se viene un partido mucho más importante que tenemos que ganar. Sí, creo que el equipo todavía no ha jugado lo que se espera, creo que tuvimos muchos jugadores que yo en lo personal me lesioné y Raúl con el tema de natación y otros jugadores que faltan, que se adapten al juego, tenemos que juntarnos más y tratar de jugar mejor al fútbol para que se hagan las cosas y convertir, porque hicimos muchas jugadas y no convertimos. Raúl Tamudo regresó a México este lunes por la noche, tiene dos días entrenando al parejo de sus compañeros y puede ser considerado por Hugo Sánchez para el juego del sábado contra el Santos, informó desde Pachuca Alberto Pérez Landa.